En la sala Manuel Carrión Pinsano de la Corte Provincial de Justicia, de a poco se registraba la presencia de familiares de quien en vida fue Ángel Cueva Chukimarca, ciudadano cariamanguense que fue plagiado el 27 de octubre del 2011, así como algunos familiares de los ciudadanos detenidos por su supuesta implicación en este caso. Los peritos y testigos también se encontraban presentes. Minutos más tarde, custodiados por miembros del GOE y en un vehículo tipo camión de la Policía Nacional, llegaron los ciudadanos procesados y de inmediato se procedió a dar por iniciada esta audiencia de juzgamiento. De la parte acusadora, más de una decena de testigos fueron solicitados por parte de la Fiscalía y el abogado acusatorio, mientras que de la parte de la defensa, los doctores Adolfo Moreno, Mónica Fierro Montalvo, Darwin León Abad, Petronio Álvarez y José Luis Rodríguez Armijos también presentaron a sus testigos. En esta audiencia se tomó la versión del ciudadano Numa Maldonado Astudillo, quien informó sobre el abandono del vehículo que el pasado 27 de octubre condujera el ciudadano plagiado. Posteriormente se registraron varias intervenciones de los testigos de la parte acusadora. La audiencia fue suspendida cerca de las 12 horas para retomarla a las 14 horas. Es precisamente en la Corte Provincial de Justicia en donde este lunes 24 de septiembre se está llevando a cabo la audiencia de juzgamiento de los nueve implicados en el caso de plagio y asesinato del ciudadano cariamanguense Ángel Cueva Chukimarca. Según se conoció, esto es solo el inicio del proceso, pues el veredicto final será conocido en el transcurso de los próximos días. En la ciudad de Loja, con imágenes de Diego Yuman, Isabel Ajes, Cariamanga TV.